Mira Jochi, yo tengo tres toallas de microfibra ¿De microfibra? No, como el interior Usted no puede comprar la nilla No, no, la nilla ya no se usa Tres toallitas de microfibra y una brochita El interior de mi vehículo es negro, por tanto, ala un poquitito Está temblando la tierra No Sí, está temblando la tierra Mira Jochi, entonces No se está moviendo el micrófono Está bien, pero sigue, sigue Pero sabroso Mira Jochi, entonces Jochi, esas tres toallitas de microfibra Y entonces, con una brochita Yo me encargo, me encargo de que No, no Jochi, suéltame Quieres decir ahí, ciertamente Tranquilito, está temblando la tierra Me encargo de que Ya se está pasando No, no está pasando Ya pasó No Pero tranquilos Tranquilito Diana Philpon De nuevo Ya pasó Ah, ya pasó Ya pasó Tranquilo, ya pasó Ya pasó Ya, Diana Suave, tranquilo Ya pasó, ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Y nosotros Y nosotros lo sentimos más Porque estamos aquí en un octavo Sí Tú tienes Tu tres toallas de microfibras Ajá Y entonces ¿Qué tú haces con esas tres toallas? No, no, no En los semáforos Yo aprovecho Y voy limpiando El tablero Y con la brochita También para mantener La higiene dentro de mi vehículo Ok Con microfibra Perfecto Jorge Muy bien Jorge, yo primero que Tres toallas de microfibra Yo no puedo tener esto Pero bueno Sí, ya Ya hemos sentido Tres toallas de microfibra Tú puedes comprar una Mábrida Y pues eso es un Parejería No No, no, no No, no No se puede usar el ascensor Ya No se puede usar el ascensor No se puede usar Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Mira, uno se queda como No, no Es la sensación Ya Evidentemente Evidentemente Sufrimos un pequeño Temblor de tierra Que lo sentimos aquí Me imagino que la población También No, ya es el Twitter Tú sabes que ya Tú sabes que ya Este sí me gustó Ajá La toallita de microfibra Dice Satosky Terrero El juidero Relación Relación del Caribe Todavía hay gente Es fácil A mí te lo que me saben Dara Porque ese edificio Es mi guía Si se cayó El edificio que está allí No Está ahí Está ahí Está ahí Diana Tranquila Está todo ahí No, pero ya No, yo sé Ya, ya Déjemele agua a Diana Él no sabe nada Tú no supiste Ah Dios mío Está escribiendo Vámonos para la calle Lo primero que yo hago No Mamacita Que se murió la cámara Dijeron ahora